La policía capturó a una presentadora de televisión en Neiva, quien según las autoridades tiene vínculos con la guerrilla de las Farc. El mundo la vio cautiva. Sentí que a veces había abierto un hueco y que me estaban tirando y que todo el mundo me estaba cayendo encima. La justicia terrenal la juzgó y condenó a más de 14 años en prisión. Estaban destruyendo mi vida. Porque no tenía ni siquiera ni un peso, no sabía de dónde iba a coger para contratar a un abogado. Y se me vino todo el mundo encima. Las rejas de una fría celda la separaron de su hijo y familia. Allí inicia como la etapa más dura de mi vida. Más dura de mi vida porque no encontraba palabras para decirle a mi hijo que tenía que llegar a una cárcel a ver a su mamá. Excluida, señalada, golpeada y olvidada. Entré en una depresión muy grande. Llegué a pesar casi 48 kilos. De una anorexia que me dio fuerte. Me volví fármaco dependiente casi un año. Fue un soplo de gracia. Un toque de gloria. Un encuentro sobrenatural que la llenó de fe. El mundo veía a una huérfana y cautiva. Más Dios vio una hija. Una sierva. Una reina. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. Más lo entenderás después. Así dice el Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Dios me había hecho el milagro más grande de mi vida. Era un 2 de octubre. Y el 4 de octubre, el 4, como Él me lo dijo a mí en sueños, estaba reunida con mi mamá y con toda mi familia en mi casa. Y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Un testimonio para la gloria de Dios. Invita a Centro Cristiano Restauración, domingo 4 de abril. Mi Dios, así eres tú.